¡Follamos! ¡Nos dos follamos! Ya, que... Tuve un pequeño choque... ¡Ah, tío! ¡Ah, con el coche! Estamos en una voz rara, tío, así que podáis conocer, pues, este tío Colla Villalba. Bueno, ¿habéis visto algún reportaje de estos de... de Neonazis? Bro, dejé a uno, un tiro, bro. ¡Qué asco de puto juego! ¡Dios! ¡A un tiro! ¡Lo craqueé dos veces! ¡Dos veces lo craqueo! Creo que cayó otra gente aquí, así que cuidado. ¡Sí, ahí está! ¿Recargo? Yo no tengo arma, así que voy con una pistola. Yo sí, yo tengo una... Una vista. ¿Te piro el tío? Sí, está ahí. ¿Down? Sí, no. Me atiende una de acá. No es. Lo compro agua, a ver. Ahí hay una caja, allí. Yo tengo la UV también. Acaban de revivir por la tienda al frente. Ah, bueno, espera. Tiro ataque de precisión. Tiro a UV. Eh, hay alguien ahí enfrente. Hola tío. Ya había uno enfrente. Wow, hay más. Está craqueado. Hola tío. Tiro. Y nada. Team wipe, team wipe, team wipe. Team wipe, team wipe. Otro en la calle. En medio de la calle. Pues no, no quita... No quita tanto este arma, eh. Me dispara el que esté en medio de la calle. No le veo. Ni yo. He cambiado, me he pillado. Ah, entremos, entremos, entremos. Espérate, pues se me ha quedado de flipper atrás. ¿Me vas a coger esta arma? ¿Qué arma? Esta. Esta bugueada. Esta bugueada, sí, esta bugueada. Ah, tío. Uno atrás. Son dos. Están por la calle. ¿Más o menos por dónde, bro? Eh, por gasolinero, los vi. Ahí está. Crackeado. Abatilo. Robándome las kills desde 1987. No, yo quiero, es que lleva... No, no, no pasa nada, no pasa nada. Es jodiendo. Eh, pásame, pásame. Tengo caja de armamento. Ahí. Uy, puto pájaro. Millón de placas. Sí, a mí también me triggerían los pájaros. Uy, lo tenemos al lado. Sube el techo, cobranme. Vale. Está en bidones, está en bidones. Sube el techo. Oh yeah. Sube el techo. Espera, Edu, espera, Edu. No, 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 no. Es que aquí no tengo ángulo. Está buscando un sitio para tener algo. Eh, se te ando con un team. Abatido. Hala. Hala. Headshot, loco. Hay otro DIN, hay otro DIN. Vale, yo he bajado contigo. Está de ahí dentro, eh. Ya, muerto aquí, los dos. ¿Dónde, dónde? Marquen bien. Al fondo, al fondo. Está marcada en azul. Entonces, vámonos por izquierda. Cojan todo lo de aquí. Y vámonos por izquierda. Ahí hay otra máscara para que le haga falta. Yo, sí. Una M13 no me gusta. Wow, me joden, me joden, me joden. Me follaron. Suerte, gente. Ah, es que bien. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Tienen dos tiendas, eh. Ah, no, tengo gulag. Sí. Bueno, he matado, eh. Pero le van a revivir. Vamos a cruzar, nosotros primero al aeropuerto. Ellos tienen que cruzar. No han cruzado ellos. Están cruzando. Abatido. Buenísima. Pero hay uno más al frente por las piedras. Sigue cuidado. Rematado. ¿Dónde? Es español, eh. Listo. Venga, por mi asaco. Le cojo sus cosas. Está quejado, eh. Lo he quitado. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, tengo 23.000, bro. Eso es poquito de dinero, la verdad. Mira, hay gente aquí. Miren una caja, hermano. Yo tengo 10.000. Sí, voy a comprar la caja, güey. La Bruen. Ah, vale. La Bruen. Ah, tío, uno. Eliminado. Es una izquierda, eh. Es una izquierda, izquierda. Pero creo que es gulag. No, pero el izquierda es gulag. Arriba gulag. Pero hay otro, hay otro, hay otro. Mira, tiene uno en frente, no sé. Cuiden. Ha batido. Muerto. Y el del gulag está por aquí arriba, eh. Está tirado. Ah, tío. Ah, todo el coche. Ah, me quedo sin bala. Ah, tío. Revível, revível. Revível. Y nos movemos de aquí. Estamos en todo el medio. Yo todavía no me voy a mover. Estamos cerca, así que va a avanzar lento el chírculo. A la chapa esa no está la vista, tío. Vale, hay un team por ahí. Para ver cómo podemos avanzar. Tengo que salir por ejemplo. O sea, tenemos tres, seis. O sea, son esos dos teams solo y hay uno random por ahí. Pues somos tres, más tres, seis. Aquellos tres, nueve. Claro, pero estos tienen la zona y están súper bien ubicados. Entonces, no sé, ya. Podemos ir atrás de este murito, eh. Atrás del murito no creo que nos haga nada. Ahí. La única forma para que... No, no. Aquí, aquí. Aquí. Ya, pero espérate, que tenemos el cliente a la izquierda. Pero no les dispare a nadie, no les dispare a nadie. Que nos bajen los otros. Vámonos. No, la única forma es ir recto. Pero nosotros saben dónde estamos, eh. Lo malo. Yo me he quedado aquí. Está... No se termina de morir ese tipo. Y me quitan la kill, bro. Qué asco. Y le dan la zona otra vez. Vigilen... Atacadero, atacadero. Cuidado con atacadero. Cuidado con atacadero. Sí, sí. Pero no cae por aquí. Me disparan del techo. Fos de puta. Mejoron súper tocados. Le veo, eh. Le veo, le veo. Espérate. Le meto una hostia. Está ahí. ¿Cómo haces? Ahí justamente, ¿no? Tiro del mister. Está ahí, a la derecha. Pegao. Pegao. Ahí está. Vale. ¿Esta atraviesa? ¿Esta atraviesa? Creo que sí. No sé. Ahí, ahí. Darla ahí. ¡Dale, dale, dale, dale! Está tirado, está tirado. Vale, craqueado, eh. ¿Veis? Voy por el muro. Creo que quedan estos, ¿no? No sé, no, creo que... Listo, que ya murió el que estaba solo. Otro batido. Buena. Yo voy a coger zona, yo voy a coger zona. Hay minas, hay minas. Uno rematado. Buena. Cuidado, Ale. Yo tengo más cara, me voy a coger zona. Eh, aquí, aquí, aquí. Nada, me dispararon a mí ahora. Uno batido. Ah, qué hijo de puta, bro. Están ahí campeando. ¡Memo, memo, de izquierda, izquierda, memo, izquierda, izquierda! Buena, memo. Buena, mueve. Estás tonto, tú, de las chapas. Bro, yo pensé... Yo pensé que iban a ser personas inteligentes, como una persona normal que viene a la zona, me están pusheando, va a salir. Pues no, la gente se quedó campeando en la zona, pero comiendo ya. Yo me tiró una pegadora, se pegó a él, y le maté yo, Reyn. Ahora le maté sin darle. Que estaba ahí.